Yo te invito a mover el mundo, si te atreves, te divertirás. ¡No te maten! Jaque mate, jaque, cayeron en el vicio de ponerse en jaque. Jaque mate, jaque, son unos locos de remate. Jaque mate, jaque mate, jaque mate. Jaque mate. Jaque mate. ¿Cómo te atreves a cambiar mi rumbo? Me has destrozado, perdí mi turno. Mientras te burlas, yo te suplico, por favor, dame otra oportunidad. Estoy ansioso por jugar contigo, dispuesto solo a ganar. Seré tu amante o tu enemigo, por ti la vida me voy a jugar. Jaque mate, jaque, cayeron en el vicio de ponerse en jaque. Jaque mate, jaque, cerraron las puertas de escape. Jaque mate, jaque, son unos locos de remate. Son unos locos de remate. Jaque mate, jaque mate. Jaque mate, jaque mate, jaque mate. Morín, Morín, ¿qué significa esto? ¿Qué pasa? ¿No habíamos quedado de ocultarnos de la caliente? Sí, pero cambié de idea ¿Pero cómo? Si me dijiste que tenías cualquier cantidad de ganas de ver la exposición No sé, la exposición me interesa mucho De hecho voy a ir, pero sola ¿Y a qué te pasa? Es que no quiero ir contigo a la exposición No quiero ir a ninguna parte contigo Buen día, soy el Conde Bienvenido al Hotel Miramar Le presento a la condesa de Almodóvar Mi esposa Esa soy yo Buenas días Si tu aerosión está listo, el mensajero lo guiará Muchas gracias Cuando sonríes Sé que la tristeza se quisiera reír Eres tú La estrella preferida de mi cabaret La estrella preferida de mi cabaret La estrella preferida de mi cabaret Oh, mi, mi No me trates así Cuando me miras Comprendo que me gusta la vida Además te voy a decir que me pagaron súper bien Pero no habíamos quedado en que íbamos a terminar con el cuestión de la prevención Ay, Rodolfo, mirá ¿No te gusta como salvo? Me encanta Entonces Sí, pero me gusta solo para mí Sí Sí, yo siempre he pensado que tú en el fondo eras un poquito egoísta ¿Egoísta, John? ¿Qué estás tomando? Jugo Rarísimo ¿De verdad piensas que soy egoísta? Sí Si fuera por ti, tú me tendrías encerrada Ah, sí Pero es imposible contigo Es imposible Con fotos así nunca vas a llegar a la televisión moriré Gracias Te voy a mostrarle el frigo bar ¿No? ¿I can't touch it now? Así Gracias Oh, eres la baja más bella que Dios me ha dado Tienes un delante de parecido a una fila del Quirino Ya, no se me ponga el ojito a mi rey No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Déjeme, déjeme ponerme cómoda Oye, así Ya estoy yo, mamá Tiempo esperando menos Ya Ya, 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 ya Sí ¿Quieres ser tranquilito? Es el momento más deseado para mí, mi amor Que ese tranquilito Oye, yo me voy a ir al toalet y no me demoro nada Ya voy al tío y vuelvo y usted por mientras abre el champán ¿Ya? Muy bien Ay, sí, pero no te demores mucho No me demoro nada, mi rey, no me demoro nada ¿Qué es eso? Ahora el champán El champán No me trates así ¿Qué es lo que te cuesta tanto entender? No sé, no entiendo Quiero que terminemos, Javier ¿Terminar? Sí, terminar Lo siento, yo creo que de verdad me equivoqué Fue súper bonito, lo pasamos regio Pero ya no da pa' mal Javier, tengo miles de problemas en la cabeza Y la verdad es que esto ya me tiene un poco burkia ¿Qué es lo que me tiene? Si ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Es que lo que pasa Dime cuál es el sentido de la vida Si alguien te dice lo que debes hacer Javier, que lo oleamos tan poco Ya sé Es que mi cara es que me patina en un lugar como este, ¿te entiendes? Lo siento, eso me ocurrió Paula, conversemos mañana En la tienda, con más calma, ¿te parece? ¿Pero para quién? Pidámonos aquí, ¿eh? ¡Paula! ¡Paula! ¡Espera! Por favor Piénsalo un poco más, ¿quieres? ¡Oye, Paula! ¡Abre! ¡Eso es que no se ha ido! ¡Papá! vehicles, ok! ¡ subscribing! ¡Eso es que no! ¡Chayote! ¡Chayote! ¿Sabes, Rodolfo? A veces pienso que... que a ti te da vergüenza que la gente sepa que somos pareja. No es eso, Marino. Pero tú sabes que hay muchas personas que no lo entenderían nunca. Tu mamá, por ejemplo. ¿Por qué no vas esta noche a mi departamento, Santiago? No puedo. Tengo una comida de negocios. Tengo tus comidas de negocios. ¿Y mañana? Estoy comprometido con mi madre. Parece que yo no tengo cabida en ninguno de tus panoramas. Eres tú, la estrella preferida de mi cabaret. Oh, oh, mi Dios. Quiero hacerte feliz por el resto de tu vida. Por el resto de mi vida. Abrázame, abrázame. Soy toda tuya. Ya. Cuchi, cuchi. Cuchi, cuchi. No sea tímido, pues. Oh, mi mí. Oh, mi mí. No me trates así. Oh, mi mí. No me trates así. Oh, mi mí. No me trates así. Oh, mi mí. ¡Gracias! 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 Onofre, Onofre. Habla Mimi. Sí, estoy en Chile. Estoy aquí en Viña, en el Hotel Miramar. Llegué ayer de luna de miel. Más o menos. Me quedé viuda. ¿Qué tal el viaje? Agotador. ¿Por qué estaremos tan lejos de Europa? Yo siempre vivo. Que no va a viajar más, pero menos de un mes va a estar partiendo de nuevo. ¡Oh, el día! ¿Cómo está, don Gabriel? Bienvenido. Lo fantástico es haberme proporcionado un viaje de placer para olvidarme un poco del banco. Buenos días, mamá. Buenos días. Hola, Erika. Buenos días, Agotador. ¿Café? Por favor. Gracias. ¿Qué le pasa, mamá? No me pasa nada. ¿Cómo que nada? Bueno. ¿Por qué he hecho a la Erika? Lo que me pasa es que me puse a ojear esta revista y se me echó a perder el día. Tan temprano. ¿Por qué? A ver... Mira. Mira cómo aparece el amorín del río en esta revista. Mírala, por favor. No se ve mal. A mí me parece de muy mal gusto, Rodolfo. De muy mal gusto. Pero, pero, ¿a nosotros qué puede importarnos que esta mujer salga de una revista, mamá? Ay, Rodolfo. No me gusta discutir estas cosas contigo, porque tú ya eres un hombre adulto. Pero no me puedo olvidar cuando el verano pasado la invitaste a pasar un fin de semana en nuestra casa en Zapallar. Yo no invité a la morín del río a Zapallar, mamá. Invité a un grupo. Ella estaba en el grupo, no le voy a decir, no, tú no puedes entrar, no. Claro que puedes, Rodolfo. Tú eres un banquero. Y no te puedes andar mostrando con tipas como esta. Hola. Hola, ¿a quién están pelando? Ana, hijita. La morín del río. ¿Cómo tan ordinaria sabés que están todas las estaciones del Metro Santiago en calzón y sosténes? Y última. Esta me gusta, me la como yo. Si la conoces, te gustará, porque es la bomba que va a estallar. Éxtasis, 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 éxtasis. Éxtasis, éxtasis. Éxtasis. Éxtasis, éxtasis. ¡No! Tienes que ir a París, Paula, para conocer las últimas novedades en decoración. Sí, ¿verdad? Gracias, papá. Ahora siéntese porque debe estar muy cansada. Don Gabriel, Aldo quisiera saludarte. ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa? Gracias, papá. Aldo, ya se considera de la familia. Es un poco como de la familia. Muchas gracias, tío. Muchas gracias, está preciosa. Aquí está don Gabriel. ¿Cómo está don Gabriel? ¿Cómo fue su viaje? Muy bien, gracias, hijo. ¿Y tú cómo estás? Bien, gracias. Bien, esto es para ti, para que lo buscas en el banco. Muchas gracias. Y, a propósito, ¿cómo está tu trabajo? Bueno, la verdad, don Gabriel, que no está muy bien. Aldo, se te va a hacer tarde. ¿Cómo es eso, Aldo? Es que andan diciendo que el banco va a cerrar y nos vamos a quedar sin trabajo. ¿Qué estás diciendo, Aldo? La gente tiene miedo a perder su trabajo, don Gabriel. Pero, ¿por qué? ¿Por qué dicen eso? ¿En qué se basan para pensar así? A ver, tú, Diego, que trabajas también en el banco, ¿qué piensas de lo que está diciendo, Aldo? Tío, no le haga caso. Yo creo que ni siquiera vale la pena responder a una estupidez como esa. Yo creo que no es ninguna estupidez, Diego. ¿Ah, no? ¿No leíste la noticia? Tienes razón. Es una tontería que no merece respuesta. ¿De dónde sacaste eso, Aldo? Usted estaba de viaje, don Gabriel. Disculpen. Espera. Yo te estimo mucho. Pero no puedo permitir que andes difundiendo rumores sobre el banco delante de todo el mundo. Perdóneme, don Gabriel. Es que no te puedo perdonar. Lo que acabas de decir es muy grave. Imagínate que te escuche un cliente del banco. Voy a tener que hablar con tu jefe directo para que te sancione. Y que no vuelva a ocurrir. No, Gabriel. Permiso. ¿Qué fue lo que dijo, Aldo? Nada de Elvira, nada. Ay, señorita Paula, parece que don Gabriel está re enojado, ¿ah? Oiga, ¿y dónde se metió a hacerle eso? Bueno, parece que se fue al banco. Y que no tiene que ir al banco con tu papá. Y para que no lo casas así. Ya, ¿y por qué no tiene que ir? No vio las noticias anoche, Alida. ¿No? Me necesita don Gabriel. ¿Qué dices? Llévame al banco inmediatamente. Pensé que descansaría después. Después descansa. Ahora llévame al banco. Estigo. ¿Dónde está? A lo mejor está en su dormitorio. Mi papá. Ah, salió recién. Lo llevaba Ulises en el auto. Seguro que se fue al banco. Es que no puede ser. Don Gabriel quedó muy preocupado después de lo que dijo Aldo. ¿Eso fue lo que dijo Aldo delante de mi tío Gabriel? ¿Quién? Don Gabriel que es negro. Es uno de los mejores hombres que he conocido nunca. Es como un segundo padre para mí. Pero desgraciadamente se equivocó. Diego. El banco llegó a la situación en que está. No porque don Gabriel desconozca la actividad bancaria o por mal manejo de fondos. Está así por culpa de sus amigos. Porque don Gabriel es demasiado bondadoso. Es capaz de salvar a todos sus amigos del fracaso económico. Pero te voy a decir algo. Y métetelo en la cabeza. En este negocio hay que tener nervios de acero y corazón de piedra. No existen los amigos. Bueno, ¿y qué es lo que va a pasar ahora? No lo sé. Yo no sé si seré capaz de manejar solo el banco. ¿Tú crees que la gente tendrá confianza en mí? Rodolfo, yo... Somos muchos los que te tenemos confianza. O quizá a lo mejor sería terminar con todo esto y punto. Rodolfo, te lo repito. Creo que todos confiamos en tu gran capacidad. Diego, no es fácil. No es fácil hacerse cargo de un buque de ese tipo. Con una deuda inmensa. Se va a necesitar mucho trabajo, mucho sacrificio. Pero mucho sacrificio de todos los que trabajan ahí. ¡Guau, guau, 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 man! Buenos días, Sol. Buenos días. La señorita, perdón, la señora Mimi Pons. Consulto en sillas. No aparece nada registrado bajo ese nombre, señor. Debe haber una anomalía, puesto que yo hablé con ella por teléfono desde Santiago. Realicé el viaje. Este es el Hotel Miramar, ¿no? Sí, sí. Sí. Ella me dio el número de su habitación, lo tengo aquí anotado. Sílvase consultar, por favor. Es el 312. Ah, habitación 312. Es la habitación de la condesa de Almodóvar. ¿De la condesa de Almodóvar? Sí, señor. ¿Quién es? Soy yo. Un hombre de Mimi. Un hombre, pasa. Pasa. Mimi. Un hombre. Ni más sentido. Pésame, Mimi. Qué bueno que llegaste. Gracias. Gracias. Resignación. Resignación es la palabra. Tranquilidad de todo. Tranquilita. Aunque no sea el momento oportuno, Mimi, pero me veo la obligación de preguntarte, ¿cómo es esto que ahora eres condesa de Almodóvar? Perdón, perdón. No debí haber efectuado la pregunta. Tranquilita. Tranquilita. Estoy tan sola. Pero, 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 Mimi. No, para eso estamos los amigos. Tranquilita. Yo te vine a ver en cuanto supe esta infausta noticia, Mimi. Tranquila. Yo estoy aquí. Yo sabía que podía contar contigo. Sí. Por eso te llamé. Imagínate sola, viuda, triste, en este país donde no he estado hace tanto tiempo. Imagínate. En una circunstancia como esta, ¿quién me iba a consolar? Yo, pues, Mimi. Yo, yo. Yo, madre. Mimi. Ya, Mimi. Ya, Mimi. No me trates así. Oh, Mimi. No me trates así. Yeah. Hola. ¿Quieren café? Ya. Aquí seguimos panto y vientito. ¿Y el Jonathan? ¿Allá arriba está? ¿Todavía? Ey, Johnny. Despierta, pues, cabrito. Despierta, despierta. Oye. Arriba para arriba. Arriba, oye. Ey. Despierta, pues, cabrito. No. No, 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 no. Pasa, loco. O sea, que me dormí en pan, loco. No, pues, si no tenéis derecho a dormir en pan. No, es que ayer casi los hayan preso, por tu culo. No, loco, no pasa, loco, o sea, fue mala suerte, sí, o sea, no sé, loco, o sea, nos tocó un auto con una alarma especial, loco, sí. ¿Súper especial? Claro, o sea, yo te conozco, la alarma común y corriente, loco, o sea, ese auto no tenía alarma común y corriente. No. Oye, ¿por qué no te quedáis callado, Jonathan? Mejor olvídate de esa cuestión, no somos ladrones, yo no, por lo menos. Y si querís seguir conmigo, vais a tener que metértelo en la cabeza, ¿entendiste? Gracias, mi hijita. O sea, ¿qué onda, loco, así? O sea, me ne siste mai así, o sea, me da mal al café, así, ah. No, si me debo solo. Pero está queima la sangre, ¿cómo es? No, no, se me debo todo. Tranquila, aquí. No, 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 pues. ¡Mai, cholo, sí! Oye, vamos. Oye, oye, si, ande, ¿vamos? No, 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 si, espera a mí, oye, me debo con un pré, así. Oye, brother, no, 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 ni voy a... Espérate, 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 tome la onda, porque a la dichita sí o sea, vamos a conversar. Ay, cómo conversar, ni que te tuviera miedo. A ver, si soy mala onda, se vamos a conversar, así te caes a canto de bandera, no, que sí, eh. ¡Eh, no! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? No sé, no tengo idea. ¿Pero cómo no tienes idea si tú trabajas en el banco, vos hombres? Oiga, está bien, yo he estado con el banco, pero soy un simple cajero nomás. Buenos días, buenos días. ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Vente, vente! Hace un lindo día, ¿verdad? Sí. ¿Qué te pasa, Gabriel? ¿Te sientes mal? ¿Estás cansado? No, no, estoy bien. Ay, cómo estás tan callado. No me hagas caso. Va a ser una fiesta maravillosa, señor Esté. Buenos días. Buenos días, Paula. Vamos a venir, ¿verdad? No tengo muchas ganas. ¿Pero cómo? Si es el cumpleaños de Carolina. Lo había olvidado. Discúlpenme. ¿Qué le pasa? El doctor me dijo que estaba tan bien. No es el corazón, Paula. Es su alma que está enferma. El banco era su vida y ahora no tiene nada por qué luchar. Oiga, estoy aburrido sin ir al banco, papá. Yo me imagino cómo se debe sentir don Gabriel. Yo creo que tú, Aldo, no debiste haberle dicho a don Gabriel lo de la quiebra. Pero si yo sabía que el banco estaba quiebrado, ¿cómo no se lo iba a decir? Pero hay distintas maneras de decir las cosas, Juan. Diciéndoselo a poco, abonándole el terreno. No habría pasado lo que pasó. Bueno, lo que pasó, pasó. Lo importante es que ahora don Gabriel está bien. Pues, claro, es con la quiebra del banco. Nadie puede estar seguro de lo que puede pasar en la casa aquí por día. Ejo, por Dios, que eres pesimista, que eres negativo. No seas así, mijito. No le hagas caso. Mire, los ricos siempre se las arreglan para vivir. Cuando están peor, se van a Europa para relajarse. Le apuesto que aquí no va a pasar ninguna con usted. No es gail de cera. Ay, ¿cómo al lado? Van a echar la casa por la ventana para comprar yo la carolinita. ¿Quiere que no se lo celebren, mamá? ¿Cómo no vaya a querer que no se lo celebren? Con lo que yo quiero a esa niñita. Ay, Aldo. A mí me encantaría que tú te casaras con alguien como ella. Ya, ya, va a empezar con lo mismo. ¿Qué es usted? Permiso, papá. Permiso, mamá. Voy a estudiar afuera. Aldo. Hola, Carolina. Hola. Feliz cumpleaños. Gracias. ¿Y qué anda? Estaba estudiando. Tengo una prueba el lunes. Sí, pero supongo que esta noche va a venir a mi fiesta. La verdad es que no lo había pensado todavía. Aldo, no me gusta que me rechacen una invitación. Bueno. ¿Quedamos en eso entonces? Sí. Chao. Chao. ¿Cómo estás? Buenos días, don Rodolfo. ¿De qué hablabas con Carolina? Te habrá invitado a su fiesta, ¿no? Sí. Me imagino que no pensarás ir. Sit. Sit. Ya sé que no es el momento para venir con estas cosas, Gabriel, pero tú me conoces desde hace ya tantos años y sabes que soy un cura poco paciente. Lo sé perfectamente. Gabriel, yo no puedo pensar en construir un hogar si no cuento con la absoluta seguridad de que me van a ceder ese terreno. Nacho, la decisión no depende únicamente de mí. Rodolfo Moller también tiene que estar de acuerdo. Pero no te preocupes. Ya dará el sí una vez que hayamos salido de todos los problemas. Ya lo creo. Aunque si la Paula se lo pidiera mi hija Paula. Además, ella es la única mujer que es capaz de convencer y de conmover ese corazón de piedra que tiene tu socio. No tienes buen concepto de Rodolfo. Además del paciente, soy apasionado. ¿Qué quieres? Sí, demasiado a mi juicio para ser sacerdote. Gabriel le he tenido que luchar contra tantos obstáculos como cura. Así como Rodolfo está luchando por todos nosotros. Oye, veo. ¿En serio? ¿Tú crees que Rodolfo está enamorado de la Paula? Los conozco desde la infancia. Y no te vayas a enojar por lo que te voy a decir, por favor. No te enojes. Rodolfo Moller ama dos cosas en este mundo. El dinero y tu hija Paula. Hola. Hola. ¿En qué anda? Vine a pedirte consejo. ¿A mí? Sí, no sé qué regalarle a mi hermana. ¿Tu madre puede aconsejarte mejor que yo? Tú conoces muy bien a Carolina. ¿Cómo van las cosas en el banco? No hables de eso, Paula. Las mujeres y los negocios es mejor que no se mezclen. ¿Te gusta o no te gusta? Soy una mujer de negocios. No. Tú eres una artista. Estoy muy preocupada por el papá, Rodolfo. No tienes por qué. Sus problemas son ahora míos. ¿Por qué no te fijas un poco en mí? Siempre me he fijado en ti. Yo te quiero, Paula. Haría cualquier cosa por ti. Lo que me pidieras. ¿Por qué eres tan orgullosa? Nunca me pides nada. Ay, Rodolfo. Ve lo del banco. ¿Quieres? Ayuda al papá. Estoy hablando en serio. Tu padre nunca más va a tener problemas con el banco. Te lo prometo. Yo sentía que algo no se paraba. Pero las cosas han cambiado. ¿Te das cuenta? Los problemas pueden unir a la gente. Sí, Rodolfo. Estamos unidos. Pero para salvar al banco. No confundas las cosas. Mi problema es el futuro, Esther. Tengo muchas familias indigentes. Y los problemas de delincuencia y drogadicción en la población son cosas serias. Yo necesito construir un hogar decente, pero no puedo hacerlo porque el terreno no es nuestro. Pero tú puedes hacer milagros, Nacho. Tanto como eso no, Esther. Es importante que Rodolfo firme la sesión del terreno para poder construir el hogar. Mira, ¿por qué no vienes esta noche? Es el cumpleaños de Carolina. Y ahí podrás hablar con él. Sí, creo que vendré esta noche. Está bien. Hola. Hola. Con permiso. Hola, ¿es usted, padre? ¿Qué le pasa que está tan contento? Venía a visitarnos. ¿Y tú quieres ver? Y el mito, y chaseney. No tengo idea, padre. Ah, ¿y tú no fuiste con ellos? No, porque hoy día me tocaba encenar el palacio. Si quiere quedar a almorzar conmigo, tengo hueito con cebolla. Mira, te lo agradezco mucho, pero hoy día tengo que hacer misa. Ah, sí, con el tufo no le conviene. Ahí viene. Vaya, vaya, vaya. Este curita no aprende nunca. ¿No se da cuenta que no estamos ni ahí con usted, cura? Proceda, hijo. Tranquilo, tranquilo. ¿Trajo algo que valga la pena? ¿Plata? ¿Ropa? ¿Alguna cuestión? ¿O qué viene con sus terribles sermones? Mira, no traigo nada. Entonces, échese el pollo, por curita. No, 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 pues escucha, no traigo nada ahora, pero en la noche voy a visitar a alguien que tiene mucho... Ah, y nos van a invitar. A ustedes. Estos curas son todos cobardes. ¿No es tan cristiano, señor? ¿No somos todos iguales frente a Dios? No, no pasa, loco. O sea, es puro... Ay, así hablar y hablar, no más. ¿Rocero, Nico? Procedo, claro. Lo siento, curita. Vamos para afuera. Vamos. Tengo que tratarlo así siempre para que me entiendan. Así trata usted a sus hermanos pobres, ¿no? Yo hoy día lo invité a comer hueito con cebolla, pero no quiso. Ah, claro. Pues se ha comido pobres, por lo que va a ser agua. Sí, pues a los pobres no nos pueden invitar a las mansiones de los ricos a comer. Ya, se acabaron los alegatos. Yo lo voy a invitar a comer. ¿Así? ¿De cambio de qué, no? ¿Del alma? Lo siento, pero yo a la mía se la vendí al diablo. Mira, aquí está la dirección de Rodolfo Moller. Lo espero a todos, ¿eh? Esta noche. Oye, si yo no me vendo por nada al mundo, ni siquiera por el mejor banquete, miren lo que hago con su invitación, curita. ¡No, no, no! Es muy tarde, Molín, tengo que irme. ¿Qué te pasa, Rodolfo? Has estado como distraído. No, no me pasa nada. ¿Sabes qué? Me encantaría ir al cumpleaños a la Carolina. Imposible. ¿Pero por qué? Yo no veo por qué no puedo ir a tu casa. Lo preguntas después de las tonteras que has hecho. ¿Me vas a decir que todavía estás enojado por esa publicidad? No. Supieron los comentarios que he escuchado. Así, repítelos. No vale la pena. Tú nunca vas a hacer nada por mí. La verdad es que no sé por qué sigo contigo. ¿Perminemos entonces? No, Rodolfo, no digas eso, ya. Morín, no preguntes ni digas tonteras, ¿no? Menos después de esta noche. ¿Después de esta noche? Creo que van a cambiar muchas cosas. Jaque Mate. Jaque Mate. Jaque Mate. Jaque Mate. ¡Hola! Gracias. ¿Y Paula? Se atrasó, pero ya viene. Espero que no se demore, le tengo una sorpresa. ¿Cómo una sorpresa? Una sorpresa para todos. Adelante. ¿El señor Gabriel Quisney? Don Gabriel no está. Está en la fiesta del lado. No, no, yo creí que estaba enfermo. Sí, lo está. ¿Quién es? Búscala a don Gabriel, señor. No. Paula, no. Buenas noches, yo soy su hija. ¿Su hija? Usted no me conoce. Soy Jacobo Cushbond. ¿Perdón? Jacobo... Cushbond. K de kilo. No se moleste. ¿En qué le puedo ayudar? De alegría. Sí, ya tengo. De nuevo, aquí. Asiento. Gracias. Mamá, perdón, ¿usted sabe que se me ha ferido a Rodolfo con alguna sorpresa? No, no ha pasado. ¿No? ¿No le dijo nada? Nada. Es que no me gusta mucho la sorpresa de mi hermano, solo yo... No, no, no. ¿Qué te gusta? Un caño. No, Jacobo, tome asiento, lo noto un poco nervioso. No, no. Yo no conozco a su padre, señorita. ¿No? No, no. Y quería conocerlo para saber si es un hombre honorable. ¿Y para qué? No, no. Para ayudarlo. ¿Cómo ayudarlo? ¿Quién es usted? No, creo que hay alguien que quiere hacerle daño a su padre. ¿Qué? No, no. Yo me juré a mí mismo denunciar un hecho. Sí, el señor Kisney era un hombre honorable. Y algo me dice que lo es. Pero denunciar qué cosa, no lo entiendo. No, no. Hay un hombre que quiere acabar con su padre, sacarlo de los negocios. Pero, ¿quién podría querer algo así? No, no. Es posible que usted no lo sepa. Pero, ¿por qué no me dice? Mi padre está enfermo. No creo que sea conveniente decírselo a él, ¿no? No, no. Sí lo sé. Él está enfermo. Sí. Bueno, dígame, pues. ¿Quién es ese hombre? No, ese hombre es su socio, el señor Rodolfo Moller. Hola. Rodolfo está tan feliz que parece que la fiesta fuera suya. Es tan agradable que hasta me he olvidado de los problemas. Ay, sí. La felicidad, don Gabriel, como la desgracia, nunca viene sola. Está muy bonita, Paula. Muchas gracias. ¿No encuentras que mi hijo también está muy hermoso? Sí, señora. Se ve muy bien. ¿Y a ese pájaro qué le pasó? Parece que no le gustó la fiesta. Ay, está lo que sí. Ay, sí, a la... Ay, la media fiesta, lo que sí. ¿Bailamos? Anda a bailar, Paula. Carolina, ¿báilemos? Bueno. Bueno. Ay, sí, a la vez que no le gustó la fiesta, no le gustó la fiesta, no le gustó la fiesta. Carolina, ayúdame. Silencio, por favor. Bueno. Yo quería decirles algo. Le había prometido una sorpresa a mi madre, pero creo que también va a ser una sorpresa para mi hermana Carolina, para mi querido amigo, don Gabriel Kesney, y sobre todo para Paula. Acércate. Paula, ven. Quizá yo debería haberlo conversado antes con usted, don Gabriel, pero no lo hice porque en el fondo pensé que no era necesario. Sé que se va a poner muy contento. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Será broma? Por supuesto que no. Qué te ridículo, Rodolfo. Paula, es una manera de demostrarte lo que siento por ti. ¿Sí? ¿No será que querés que te diga que sí para que ayudes a mi padre y salves al banco? Preferiría casarme con el primer mendigo que me pusieran por delante antes que casarme contigo. Rodolfo, ¿por qué hiciste eso y no se lo preguntaste antes? Si Paula no te quiere, ¿por qué quieres casarte con ella? Porque la amo, mamá. Entiéndalo, la amo. Bueno, pero tú nunca te la declaraste antes, ¿no? ¿Por qué ella habló del banco? ¿Quién pudo haberle dicho algo de eso? ¿Pero qué le podrían haber dicho? Mamá, todo lo que he hecho, lo he hecho para bien. Yo no quería perjudicar a nadie. Solo quería salvar al banco, sacarlo adelante. Y bueno, así Paula me lo dio a agradecer toda la vida. ¿Pero qué has hecho, Rodolfo? ¿Qué he hecho, mamá? Amar, amar demasiado quizá. Si he hecho algo malo, ¿ha sido por amor a Paula? Braulio, ¿quién no ve que don Rodolfo está ocupado conmigo? Disculpe, me dijeron que era urgente. Sí, es urgente. Mamá, ¿nos dejas solos, por favor? Vas a hacer exactamente lo que te voy a decir. Paula, te lo exijo. Anda, anda a hablar con Rodolfo y pídele disculpas. No, papá, lo siento mucho. ¿Lo dejaste en ridículo delante de toda esta gente? Pero él se lo buscó, ¿qué quería que hiciera? Papá, entiéndame, por favor. Don Gabriel, quiero decirle algo. Yo le estaba mintiendo en muchas cosas, menos en una, en el amor que siento por Paula. ¿En qué has estado mintiendo, Rodolfo? Manejé los negocios del banco de manera de llevarlo al borde de la quiebra. ¿La quiebra en qué podía ayudarte? Yo quería salvarlo en el momento preciso, así Paula me admiraría. ¿No te das cuenta que mi padre se podría haber muerto, Rodolfo? Sí, lo sé. Lo siento, don Gabriel. Pero puedo estar tranquilo, lo he pensado mucho y sé cómo solucionar el asunto del banco. Pero ahora quiero arreglar otro asunto. La humillación que he sufrido aquí. No. Buenas noches, curita. ¿Vinimos, por favor? ¿Qué bueno que llegaron, ah? ¿Estás bueno ya? No, 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 esto es en serio. En serio. Acompáñenme, por favor. Ahora hay que tomar bueno, pues. Ay, tenemos am... Ay, la mea, cárcel. Tranquilo, Johnny, tranquilo. Ay, la mea, mírala. Oye, déjame que está en la coquilla hoy. ¿Qué hacemos? Oye, conmigo. Paula. Acá tienes exactamente lo que pediste. El primer mendigo que pasó por la casa. ¿Pero qué es esto, Rodolfo? Esto no tiene ninguna gracia. ¿Y quién dijo que era gracioso? Es muy en serio. Ustedes dirán si tengo razón o no. Delante de todos ustedes pedí la mano de Paula. Pero ella dijo que preferiría al primer mendigo que apareciera. Y aquí está. Acá lo tenemos. Una muestra exquisita de la decadencia humana. Pasa, hombre. Ay, sí. Elige Paula. Te doy una oportunidad. Elige. Él o yo. A continuación, un avance de los siguientes capítulos de Jaque Mate. Yo te invito a mover el mundo. Si te atreves. Si te atreves, te divertirás. No te atreves. No te atreves. No te atreves. Estoy ansioso por jugar contigo. Dispuesto a perder o a ganar. Seré tu amante, tu rival o tu amigo. Por ti todo lo voy a apostar. Si te arriesgas por un segundo. Yo te invito a mover el mundo. Entre promesas, secretos y engaños. Nuestro destino se confundirá. Nuestros agradecimientos a... Nova Línea, Elizabeth Vergara Sorella. Yo te atreves. 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 Qué ganas de verte, Isabela. Yo también tengo muchas ganas de verte, Paula. Y al papá. Porque la verdad es que... No estoy muy bien. ¿Por qué te pasa? ¿Te gustaría que volviera a Chile, Paula? Isabela, ¿qué haces aquí? Quise darles una sorpresa. Este es el rostro del diablo. Buenas tardes. Preferiría casarme con el primer mendigo que me pusieran por delante, antes que casarme contigo. Elige. Él o yo. Si la conoces, te gustará. Porque es la bomba que va a estallar. Éxtasis. 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 Cuando pregunto algo, me gusta que me contesten. Mi misita, mi misita Hoy mamacita Mamacita Yo creo que el saldo y el balance pueden esperar Una joya para otra joya, señora Bibi ¡Bibi! ¡Oh, mi Dios! Aldo, dejen inmediatamente a Carolina Oye, esa cuestión yo no te la voy a aguantar ¿Por qué no te buscaba otro trabajo, mejor? Hola, Aldo No lo mirí mucho, oye, porque el cabro se gasta Yo cuando era joven trabajaba de chofer en una fábrica Y así, de la noche a la mañana me mandaron a Conce ¿Qué? Yo no soy chofer, pues, papá Yo no quiero pasarme toda la vida dándole con un pañito un auto, por Oye, mira la maldad de la monja drogadista Mira, Dios Uy, qué tonto ¿No se da cuenta que son puras mentiras nomás? ¿Qué? Ay, qué alivio Pero me mandó a Coyaique ¿Qué? ¿A dónde? A Coyaique, a una sucursal del banco en Coyaique Allá lo más lejos que encontró ¿Tú me dirías un favor? Lo que tú quieres, Aldito Mira, yo necesito salir un ratito Y hay bien poca gente en el banco Ay, Aldo, yo no sé si tú deberías Tengo una misión Bueno, en ese caso ¿Me harías un favor? Sí, claro ¿Por casualidad andas con pañuelo? Sí Por supuesto ¿Podrías limpiarme los zapatos? Ah, yo creo que tú estás equivocada Lo que pasa es que tú le gustas a Diego Mamá, ¿por qué usted siempre le da la razón a Rodolfo? ¿Cómo se ve? ¿Qué es su hijo favorito, eh? Ay, Carolina, ¿por qué dices eso? Porque en esta casa hay un verdadero culto por Rodolfo, mamá ¿Viniste a depositar un cheque? No Entonces aquí viniste Para que se te quiten las tonteras, Aldo De la arte de amarte Besos de la arte ¡No te mate!